Durante las diversas actividades, entre ellas el desfile del 15 de septiembre, los organizadores colocan mecates y hasta estañones para evitar que la población que llega a observar se tire a la calle. Sin embargo, estos mecanismos no brindan la misma seguridad que las vallas. Por esa razón es que este año la Comisión Cívica inició una campaña para motivar a los comerciantes a que participen en la compra de las mismas y así puedan brindar una mayor seguridad. El tramo es de 1.800 metros, el cual se requieren unas 525 vallas. El problema, afirma la coordinadora Gerardina Fonseca, es que algunas empresas tienen, pero cuando las solicitan muchas no las pueden prestar y de ahí la necesidad de tenerlas propias. Siempre tenemos situaciones muy difíciles para lo que es el acordonamiento. Entonces antes usábamos mecates, esos gruesos, y la gente se enredaba y se caía, se convirtieron en un peligro. Ahora el asunto es con las vallas, sin embargo, hay muchas empresas que están siempre anuante a prestar, COPE Agri, COPE Alianza, la municipalidad, los bancos, sin embargo, chocan las actividades que vamos a pedir las vallas. Para ello es que en la Comisión enviaron a diferentes empresas una carta solicitando que se unan a este proyecto. Y año con año es atrás del préstamo de vallas, préstamo, y este año nos hemos dado a la tarea todos de tocar puertas a las empresas y pedirles la donación de una valla, de una valla o las vallas que puedan, para que sean ya de uso, digamos, regional, que si la municipalidad las ocupa, pues las puede utilizar, que viene lo de la Comisión Cívica, o sea, que sean propias, que sean propias, que estén en la dirección regional y que sea para ventos del cantón. En la organización esperan al menos conseguir la mitad de las vallas este año, eso sí, cada una tendría el logo de la empresa que la patrocine. La valla va a llevar algo sencillo, Ministerio de Educación Pública y Dirección Regional, bueno, una frase en el centro y en un extremo o abajo va a venir el logo o el patrocinador de esa valla. Entonces estamos tocando puertas para que ojalá no nos regalen una, nos regalen varias vallas. ¿Cuánto cuestan? Ahorita, bueno, mandamos la nota y en principio nos cobraban 60 mil colones, ahora estamos haciendo nuevos cálculos aquí con una compañera y va saliendo como en 40, 50 cada valla. Si alguna persona quiere unirse a esta iniciativa puede comunicarse al número telefónico 27710328 o escribir al correo electrónico comisioncivicapceta arroba gmail punto com.